En este atardecer del día de la gracia, no hay tiempo que perder, en las vidas de las calles se te vayan, las oscuras y las niemas te van a contender. Mejor, mejor es que tú sepas una vez dónde estarás allá en este rival, porque no te preocupas por saber dónde serás tu alma y tu vida. Mejor es que me digas al Señor, mejor recibe mi alma, aunque el Señor se vaya para todo el bien. Hoy Cristo nos amará como el sol de justicia, ese sol de justicia no podés gritará. Te digo yo la luz que he venido a este mundo, y todo el que me sigue, mi niebla no andará mejor. Mejor es que tú sepas una vez dónde estarás allá en la eternidad, porque no te preocupas por saber dónde serás tu alma y tu vida. Mejor es que le digas al Señor, mejor recibe mi alma, antes que el sol se vaya para todo el bien. Hoy Cristo nos amará como el sol de justicia, ese sol de justicia pronto declinará. Te digo yo la luz que he venido a este mundo, y todo el que me sigue, mi niebla no andará mejor. Mejor es que tú sepas una vez dónde estarás allá en la eternidad, porque no te preocupas por saber a dónde estar tu alma y tu vida. Mejor es que le digas al Señor, Señor recibe mi alma, antes que el sol se vaya para cada golpe.